Le contaré la historia que desee. Magnífica elección. Magnífica elección. Magnífica elección. Esta es la historia de Io. Una Onibaba que creó un ejército inhumano, imbuido de una fuerza sobrenatural y un odio semejante al suyo. Los fantasmas decidieron detener a Io antes de que su ejército fuera invencible. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Los fantasmas liberaron a los cautivos. ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¡Muy tarde, fantasma! ¡Gracias! ¡Gracias! Los misioneros no se podían liberar hasta que fuera seguro. ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Ata Hezbas! ¡EtẦ! ¡Ah ha! ¡Ah! 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 ¡Héftespera! ¡Sagín, Hans! ¡Sagín! ¡No, ¡no! ¡Túrgan! ¡B infeliz se decreten de la luz! ¡Sagín ha pist Dataros y agregadamente! ¡APOKAMI! ¡ engineering de la luz, ¡héftes! ¡Gunh, mira! ¡Gunh! ¡Gunh! ¡Suscríbete! ¡Por favor! Aunque los fantasmas liberaron el cuerpo, el espíritu ya no estaba ahí. Las discípulas dispersas, los prisioneros libres, el ejército derrotado. Io no decía nada. ¿La habían derrotado? ¿O solo había ido a otra parte? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Relájese un rato. Escuche estas historias.